Bueno, seguimos conversando sobre Wikileaks y la divulgación de los cables de Wikileaks en los grandes diarios, en estos cinco grandes diarios internacionales, empezó a fines de 2010. A principios de 2011, Santiago Donnell viaja a conocer a Julian Assange. Vos contarás cómo se dio primero. Sebastián decía, yo traté de hacer los contactos. Debe ser muy difícil lograr que te escuchen, que te acepten la entrevista. Y bueno, contá un poco. Yo creo que es un poco de dos lados. Por un lado, a ellos les interesaba, es difícil saber hasta qué punto les interesaba yo, les interesaba Página 12, hasta qué punto mi entusiasmo y el hecho de que yo lo buscara. Es una combinación de todo, ¿no? Y es difícil saber cuánto aporta cada elemento. Pero bueno, tuve esa suerte de que aprobaran mi idea de ir a entrevistarlo. Y bueno, fui ahí. En realidad, tampoco era para entrevistarlo. Era para que me de los documentos. Pero no puedo estar cara a cara con Assange, charlar con él y no contar lo que era esa experiencia. Entonces, y él tiene como una especie de... Él era un hacker, ¿no? Que inclusive fue en su momento detenido y tuvo problemas legales en Australia. Hablábamos en el corte con Martín y Sebastián de que es un personaje muy especial. Prácticamente vive encerrado. Y o sea, es como que si fuera que desde ese momento que fue condenado hacker, siempre estuvo en una especie de cárcel. Y se ve que es muy fanático, digamos, de las novelas de espionaje inglés. Y le gusta mucho esa estética. Entonces, se viste así como... Como que se creyó el personaje. Los vengadores. Ah, mira. Y bueno, por ejemplo, acá. Él estaba en un castillo, que después me dio vergüenza. Porque si yo buscaba en Google el castillo, llegaba. Pero él me dice, no, te tenés que tomar tal avión a tal lugar. Llamá a unos por teléfono encriptado y mandá el mensaje, qué sé yo. Y termino en el mismo lugar que si apretaba Google el castillo Assange, llegaba igual. Pero a todo esto, bueno, y llamá tal lugar y esperen ahí, llamá por teléfono. Y entonces llamaba a Brasil y entonces por Brasil hablaban por chat encriptado con Londres. Entonces me llamaban de vuelta a Madrid y me avisaban que tome, ¿viste? Era toda una cosa. Y entonces llego y me entregan un pendrive. Y yo a la noche estaba totalmente metido en la película. Y era la primera que conocí a Europa, la verdad. Y una noche no quería ni salir del hotel. Cuidando el pendrive. Voy ahí y me va a venir una rusa blonda y me va a meter algo en el trago y voy a amanecer. Dormiste con el pendrive en el bolsillo. Dormí con el pendrive en el bolsillo. Mirá si abren la puerta a las 4 de la mañana y viene alguien y me cambia el pendrive. Ay, qué miedo, por favor. No, es divertido. Para los periodistas esas aventuras son divertidas. Ahora digo, hablando de todo esto, ¿no? Hay un tema interesante que también está planteado, Santiago lo plantea en el prólogo. Hay mucha gente que objeta Wikileaks. Empieza como un robo, vamos a decirlo. Es un hacker. Hay otro anterior, un soldado. Bradley Manning. Bueno, es la fuente. ¿Cómo se llama Bradley? Manning. Que ahora está pasando por un proceso oscuro. El abogado pidió que la pena no sea mayor a 35 años, para que tengamos una idea de qué se está evaluando con respecto a un proceso oscuro en una fiscalía militar. El fiscal pide la pena de muerte. Sí. Es la fuente de Assange en estos cables. ¿Por qué no Assange, entonces? Porque Assange, teóricamente, legalmente, dice que es un receptor pasivo de información. Es como si a vos te traen una información. Claro. Bueno, ¿sabes? Si es chequeada, la das. Ahora, si la consiguió, de qué manera la consiguió. Vos sos un receptor pasivo de información que reproduce información confidencial que te traen. Ahora, yo me equivoco. Y como el New York Times hace eso, como el Washington Post hace eso. Claro, si no, tienen que ir todos presos, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé, incluso en el caso de Assange, en Estados Unidos, si igualmente... Lo están buscando. Claro, digamos, ahí no le respetarían tanto porque buscarían la vuelta para... También hay una cuestión de... Algunos dicen, bueno, Wikileaks, de alguna manera, lo que hizo fue ratificar presunciones. Una cosa es presunciones y otra es documento. En trabajo periodístico, el documento tiene un valor importante, ¿verdad? Sobre todo el documento cuando no saben que va a ser público. Pero yo digo una cosa, no saben que va a ser público, pero yo leí en alguno de los libros de ustedes está que cualquier empleado, o muchos empleados públicos norteamericanos tenían acceso a estos archivos, inclusive a este soldado. Entonces, ¿cómo es? ¿Es secreto o no es secreto? Sí, digamos, no cualquier empleado, digamos. Pero, ¿hablan de millones o mil de esos? Muchos sí, sí, sí. Y entonces, ¿hay una falla ahí en el sistema? Sí, sí. Bueno, y desde entonces, Estados Unidos, a partir de estas revelaciones, por un lado, organizaron un comando del ejército, que parece todo de película, pero es un comando del ciberespacio, y han reforzado mucho los controles de seguridad para evitarlo. A partir de esto... Recordemos que estas burocracias tremendas de todos los países, pero de la máxima potencia mundial, en su momento también estaban las alertas por el 11 de septiembre de 2001, y la propia burocracia no supo leerlas, pero algunas alertas de inteligencia había. Digamos, son burocracias que en algún momento se traban, se taran, y generan, por ejemplo, este dossier a disposición de que alguien apriete una tecla, lo grabe y se lo dé después. En realidad les salió al revés, porque ellos después del 9-11 lo que hacen es consolidar todo. Dicen, tenemos que tener todo en una misma página. Entonces, por eso, un soldado de inteligencia tiene cables diplomáticos, porque consolidaron todo pensando que eso era más seguro, y al revés. Lo que hicieron fue que decenas de miles de personas tenían acceso a eso, y que bastaba uno solo para que un montón de información pudiera conocerse. Ahora, vos decís también que Assange se ve a sí mismo y todo este grupo como una revolución, digamos. Periodística, seguro. Y yo creo que lo hay, porque de algún modo interpela a los medios, los muestra en su fragilidad, muestra lo que no pueden mostrar los medios, y se pregunta, bueno, ¿cómo funciona esto y por qué esto funciona así? Sí. Y hay otra cosa interesante también, que es la organización Wikileaks de Assange plantea un compromiso radical, extremo, con la cultura del no secreto. Más allá de si nosotros compartimos o no esa posición, es una posición interesante. Sí. Interesante en el sentido de que lo que él plantea es, el secreto que sostienen los gobiernos, gobiernos que son mantenidos con el dinero de toda la sociedad, y las grandes corporaciones, cuyos beneficios también son sostenidos con el dinero de toda la sociedad, ese secreto necesita ser dinamitado, o sea, necesita ser conocido por el conjunto de la sociedad. Que haya acceso absolutamente a toda la información. Efectivamente. Entonces, digo, insisto, esto no quiere decir que yo comparta esta posición, pero me parece entendible, porque muchas veces hay un abuso de la apelación al secreto de Estado o la razón de Estado por motivos que, digamos, cualquiera de nosotros, cuando circula, la embajada de Estados Unidos, de alguna manera, cuando reclamaba porque esta difusión estaba teniendo lugar, decía, es como si te infiltran tu casilla de mail y cómo te sentirías. Bueno, hay cables que demuestran la estrategia de la embajada de Estados Unidos en Caracas para aliarse con algunas ONG, para deslegitimar a Chávez, que las ONG producían informes, las embajadas los toma y produce a su vez documentos que concluyen la atrocidad de Chávez. Bueno, eso es una acción de injerencia en una política interna de un país, que por lo cual es claramente, está fuera de la órbita de lo que puede ser un secreto entre personas, entre profesionales, digamos, es una acción cercana a lo ilegal, por lo cual no merece el más mínimo resguardo de parte de un periodista una vez que accede a esa información. Yo creo que es interesante un poco lo que decía Martín, de que Assange crea una ideología, o por lo menos es el emergente de una ideología donde transparencia igual bueno. Lo dicen en los libros, hablan de que en algunos países se presentó este proyecto, no sé si era Canadá o que no prosperaron, ¿no? Sí, proyecto de gobierno abierto, hay algunos que lo están intentando, falta mucho, que todo debería estar en internet y eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que por los enemigos que tiene y por los intereses que toca, Wikileaks es quizá una de las organizaciones más secretas del mundo, nosotros hasta firmamos cosas diciendo no podemos revelar con quién hablamos y demás. Entonces digo, qué loco que los tipos que son más secretos de todos son los que impulsaron la ideología de que hay que ser completamente transparentes, ¿no? Eso es parte de las cosas fascinantes que trae este nuevo... Hay también un aspecto que creo que se le puede cuestionar a Assange y a Wikileaks, que fue el primer pacto con los cuatro grandes diarios y la revista alemana Der Spiegel, ¿no? Ahí ellos estaban imponiendo, después se arrepintieron porque se consideran traicionados mutuamente, pero ellos ahí dieron un paso en el sentido contrario a lo que ellos ya venían pregonando desde antes, de esta especie de transparencia absoluta, etc. Porque ellos hicieron un pacto y sabían con quién estaban haciendo el pacto, no era novedad la identidad de esos libros. Una cosa que también, a veces no me acuerdo en cuál de los dos libros leí, pero leí, es que los, y es notable, digamos, eran diarios de tendencia, digamos, socialdemócrata, los que eligen Wikileaks. Eso también es una toma de postura de algo. Sí, sí, un poco lo que decía Sebastián. Bueno, evidentemente, desde la lectura de Assange, de Wikileaks, estos diarios hubieran permitido, idealmente, digamos, tener un equilibrio. Existía una paranoia muy fuerte alrededor de si revelar los cables ponía en peligro individualmente, a personas concretas, a fuentes concretas. Bueno, en fin, digamos, tanto en el capítulo argentino, muy bien trabajado por Santiago, como en el capítulo, digamos, de otros países de América Latina, nosotros no observamos el tema de fuentes. Por supuesto, hay ministros, hay secretarios, hay empresarios de medios. Bueno, digamos, me parece muy bien y muy bienvenido que la sociedad conozca muchas veces... Una cosa es lo que se habla en público y otra es lo que hablan dentro de la embajada. La contradicción entre el comportamiento público y el comportamiento público. No, y se han hecho estudios de países mucho más jorobados, si quieres, como Irak o Afganistán, y tampoco se ha demostrado que nadie haya perdido la vida o haya sido encarcelado por aparecer. De todas maneras, hay una cuestión de responsabilidad. Vos en tu libro, algunos cables no pusiste si pensabas que podían dar datos a narcotraficantes o ese tipo de cosas. Sí, te diría que no me costó mucho, digamos. Había algunas cositas por ahí que son muy evidentes que digo, ¿para qué? O inclusive lastimar a alguien gratuitamente. Claro. O inclusive nombrar una fuente de la embajada de Estados Unidos que por ahí para un trabajo menor, que no es importante, ¿para qué lo voy a exponer? Me parece que un poco lo que me hizo pensar mucho el libro es en reflexionar un poco en los valores que uno tiene que tener como persona. Que uno tiene que ser primero una buena persona para ser un buen periodista. Entonces, me parece que el contacto con Wikileaks se pone muy... Sí, son dos cosas, ¿no es cierto? Primero una buena persona para ser un buen periodista, pero además la necesidad del trabajo profesional del periodista. Porque en los dos libros no es que van los cables, hay toda una contextualización de los cables, se explica la historia, o sea, también hace falta la figura del periodista para intermediar en un punto. Son ilegibles y a la gente se le da directamente los cables, ¿no? Era el riesgo del carpetazo. En nuestro caso también nos encontramos a veces con decir, ah, bueno, aparece un periodista hablando con la embajada y listo, lanzar el carpetazo es este fuente. Y en esos casos nosotros también. Cuando era un simple... Está nombrado un periodista, preferimos quizás no mencionarlo, salvo que sí esté expuesta una relación de ese periodista como una fuente habitual, o como un periodista que va para operar... Hay unos cuantos mencionados, debo decir. Uno se entera de muchas cosas. Si hay una gran operación, una acción de lobby mutuo con la embajada, y sí, a nuestro entender, merece ser nombrado. Si es uno que pasó... Para qué, para qué. Hacer escroches gratuitos... Si no agregan, no agregan. Menos en esta época en la que cualquiera viene con ganas de enlodar al otro y puede sacar de un renglón una conclusión que se agrón. Eso pensaba. Lamentablemente nos tenemos que ir al corte. Pero digo, también está ese tema, ¿no es cierto? Decíamos ver a Internet como el agora del futuro. Hay una cosa de anonimato en Internet que es bravísima. En el agora todo el mundo ponía la cara. Y aparte hay un tema... Entonces está muy mezclado. Me meto en un tema que Martín es especialista, ¿no? Que es, digamos, por un lado Internet... Y me parece que pasa lo mismo que en la revolución industrial. Digamos, la nueva tecnología, por un lado, concentra el poder y la tecnología en muy poca gente. Y en ese sentido, digamos, es limitante. Pero por otro lado, le da oportunidades y capacidades a gente que nunca las tuvo. Entonces, digamos, volvemos a la discusión entre Gramsci y la escuela de Frankfurt, pero trasladada un siglo después. Digamos, Internet facilita, le da poder a los débiles, o Internet concentra el poder en los ricos. Y me parece que es una discusión riquísima que no se agota. No. En esta charla seguro que no se agota. O en el tema Wikileaks. No, ni en el tema Wikileaks. Y además hay un montón de elementos que van a surgir que hoy no conocemos. Es impredecible, ¿no? En muchos aspectos. Así es. Mientras tanto, señores, volvemos al viejo libro, como decía Santiago O'Donnell. Y acá están Arjen Leaks y Wikimedia Leaks. A todos los interesados en este tema, se los recomiendo de todo corazón. Son dos trabajos excelentes. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Si puedo, Cristina, felicitarte por los 25 años del programa. Muchísimas gracias, Santiago. Que algún invitado se acuerde. Este año cumplimos 25. Gracias. Felicitaciones. Nos vamos al corte. Está Antonio Almaceto. No se vayan. No se vayan.